de saludos a Nico, a Yme Shmi, Stefi Fastly, ¿Puedo preguntar? ¿Qué puedes preguntar, mi Stefi? Pregunta lo que quieras. Mientras que empezamos. De hecho, ya vamos a empezar, Stefi. Si quieres, guarda el comentario y al ratito te abro el micrófono para que preguntes, ¿OK? Pues bueno, ya tenemos Facebook y ya podemos empezar. Buenas noches, bienvenidos todos. De veras, me da muchísimo, muchísimo gusto verlos por aquí como el primer lunes de cada mes. Y bueno, esta es una entrevista especial, bonita, igual que todas las que tenemos mes con mes, semana con semana que tuvimos desde que inició la pandemia. O sea, ya llevamos un buen recorrido con estas entrevistas. Y la verdad es que estamos encantados. se descubrió un tesoro con todo esto, con todas estas historias, ¿no, Mónica? Sí. Yo creo que fue algo maravilloso que nos ha dejado la pandemia, definitivamente. Antes de empezar, nada más quiero recordarle al público que pueden escribir sus preguntas tanto en Facebook como en Zoom o en el chat de Zoom o en preguntas y respuestas para que nosotros las leamos al final de la plática. Y les recuerdo que la plática queda grabada en Facebook y en YouTube de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Así que si por alguna razón la quieren volver a ver o no la pudieron ver en este horario, la podrán ver al igual que todas las demás que están grabadas. Hoy tenemos un invitado muy especial también. Nos los va a presentar Mónica. Y yo te cedo el micrófono, Mónica, para que podamos empezar con esta maravillosa plática. Gracias, Anita. Pues estoy muy contenta. Como decía yo antes de empezar, siento que esta fue una conquista porque hace mucho yo hablé con Nicolás en algún momento. Me llamó mucho la atención que su origen fuera húngaro porque en todas estas entrevistas que ya tenemos como 50 o más, no hemos tenido nunca a alguien de este origen. Y pues no, no veía por dónde. Y me dijeron de él y hablamos por teléfono y me cayó muy bien. Y le dije, vamos a hacer una entrevista. Y me dijo, no, no, para nada. No, yo a ti te cuento, pero pues así como público, no, no, no. Y ya pues lo dejé ir, aunque con mucha frustración. Y el otro día estaba una amiga mía muy querida que se llama Tami Semaj, que es familiar de algún modo, ¿no? También. Y me dijo, a ver, te tengo aquí a una persona que tienes que entrevistar. Nicolás Newman le dije, pues ya traté, pero no quiere. Me dice, ya lo convencí. Y entonces, quiero iniciar esta entrevista agradeciéndole a Tami porque me ayudó a llegar a Nicolás. Y de verdad creo que lo vamos a gustar muchísimo, vamos a aprender muchísimo. Como él me dijo al principio, hay algo en los judíos húngaros que es diferente a los judíos de otras partes de Europa. Entonces, ahorita vamos a platicar de eso. Bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a su hija Esther, que me ayudó mucho con materiales. A su nuera Clarita, muchísimas gracias. A Estela Eisenman, muchísimas gracias por todo el material. Porque realmente, pues, son partes de un rompecabezas que se va armando y que van a ver cómo quedó. Yo creo que quedó precioso. Nunca terminado. Nunca terminado. Entonces, voy a empezar a poner las imágenes y en base a eso vamos a platicar. Muchas gracias, Nicolás. Voy a empezar, esta no es la primera, y lo voy a poner más en grande con las diapositivas. Y con este mapa quiero empezar. Es un mapa de después de la Primera Guerra Mundial. Porque, como bien me platicó Nicolás, y quiero que usted tome ya la palabra, cómo era la geografía de sus antepasados. No era esta. Era el imperio austrohúngaro. Pero ya cuando usted nació ahí, ya eran pequeños o no tan pequeños países, pequeños comparados con el imperio. Pero me gustaría, para empezar, preguntarle cuál es su origen, de dónde llegaron sus papás. Podríamos empezar por el lado paterno y luego nos vamos al materno, porque del paterno hay muy poca información. Pero es por ciertas razones que quisiera que nos platique. Y luego ya nos vamos al materno, que fue el que los trajo a todos a México. Bienvenido. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por darme esta oportunidad tan bonita de tratar gente tan bonita como ustedes. Bueno, el imperio austrohúngaro. Hungría es diferente a todos los países europeos. Totalmente diferente. La inmigración de los mayares vino de la parte de Mongolia, vino una inmigración de mayares. Como ustedes saben, el idioma es totalmente diferente, las costumbres totalmente diferentes a las de Europa. Se fueron asimilando. Se formó el imperio austrohúngaro en los años 1800 y era un imperio muy poderoso que dominaba la zona. Los judíos vivían en el imperio austrohúngaro muy bien. No había antisemitismo. Tenían todos los puestos que querían tener políticos, humanitarios y todo. Y eran bienvenidos en todos lados. El antisemitismo empezó a venir después de la Primera Guerra Mundial. Mi padre vino de Hungría, quedó huérfano a los 13 años y lo creó una hermana. Mi papá, Sigmund Neumann, lo creó una hermana, la hermana mayor. Es la que creó a mi papá. Bajaron ellos al pueblo que se llama Schattel-Jürgen en Hungría. Ahí mi padre conoció a mi mamá, que era la hija mayor, la mujer mayor de mi abuelo, Jakob Stern, que tuvo 11 hijos. La verdad, se conocieron ahí. Mi padre se fue a estudiar a Francia, cortiduría. Regresó a Hungría otra vez. Y es cuando conoció a mi mamá y se casaron. Mi abuelo materno era una persona muy especial. Muy, muy especial. Cuando él tenía 16 años, 16 años, el abuelo y la abuela, se fue, su papá lo mandó a vender una vaca a un pueblo, la vendió en la mañana y en el pueblo empezaron a hablar que había un ferrocarril que iba a Hamburgo y de Hamburgo iban a Estados Unidos. Él tenía 16 años. Agarró y se fue, tenía el dinero, se fue a Hamburgo y se fue a Estados Unidos y llegó a Nueva York. Había una crisis bárbara en Nueva York, que no había trabajo, no había nada. Tuvo que dedicarse a lavar platos en el restaurante para poder comer. Y su amigo, uno de sus amigos, le dijo, mira, hay la fiebre del oro en California, vamos a California. Dijo, no, yo no voy. Tenían que atravesar todo Estados Unidos para ir a California. Y pues era el territorio todavía de indios y de todo. Pero el amigo se fue a California. Y le escribía, vente acá a California, está maravilloso. Hay una compañía que se llama Metro Goldwyn Mayer. El señor Mayer era el amigo del mismo pueblo que mi abuelo. Su papá de mi abuelo materno le mandó el boleto para que se regresara. Y entonces le consiguió trabajo con un amigo de mi bisabuelo, que se llamaba el señor Singer, que hacía máquinas de coser. Y mi abuelo se puso a trabajar vendiendo máquinas de coser. ¿Lo puedo interrumpir un segunditito? Sí. Nada más lo quiero interrumpir tantito porque en pocas entrevistas tenemos la suerte de tener la foto de un bisabuelo. Entonces, como aquí la tenemos, nada más quería que antes de avanzar nos dijera si tiene alguna información de este bisabuelo. Bueno, yo llevo su nombre, Moisés Der, el bisabuelo. Tenía una carnicería o coser en Hungría. Uno de sus hijos se dedicó a la carnicería después. Ok. Y luego tenemos aquí, me parece que son sus tumbas, ¿no? Sí, ahí está mi tío Luis con su esposa, que están allá. Son de las fotos que me hizo favor Estela. Estela, que es Estela. Estela de facilitar estas fotos como la casa en Hungría, que todavía existía. Supongo que hasta la fecha. La casa era en Shatoru y Uigel. Que aquí tenemos una foto de ese lugar que yo no lo puedo pronunciar. Shatoru y Uigel. El idioma húngaro se escribe diferente a cómo se pronuncia, a cómo se habla. Es un idioma muy complicado. No es, no se parece a ningún otro. Vino de Asia, de Manchuria, vino el nombre y el idioma. En los mayares. Sí. Que son diferentes a todos los países europeos. Ni un país europeo se parece al húngaro, en lo absoluto. Era un idioma, unas tribus muy especiales. ¿Y sus papás hablaban húngaro? Claro. ¿Y usted también? Yo también. Es que en la casa hablábamos húngaro y yidish. Pero tuve que aprender a hablar húngaro. No lo sabía yo. Yo escribí, pero me di cuenta que el idioma que yo hablaba, me di cuenta que era húngaro, hasta que fui por primera vez a Hungría. Es cuando me di cuenta que el idioma que hablábamos era húngaro. Realmente es un idioma muy difícil de pronunciación. Perdón. Tenemos una petición de Vera Robbins, que por favor hable en húngaro. Podría decir algo por decir, no sé, alguna frase en húngaro. ¿Húngaro me pidió mucho Vera que lo dijera? Yo no puedo decir nada. No me di cuenta. 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 Húngaro se me está olvidando. Lo entiendo y lo hablo. Me di cuenta cuando fui la primera vez a Hungría, que el idioma que yo hablaba en la casa era húngaro. Realmente. O sea, nunca le dijeron que era húngaro y usted no. No, nunca le dijeron que era húngaro, pero pues nunca lo oí hablar en otro lado. Ya. Increíble. Bueno, entonces continuamos con la historia de la de de la fábrica Singer que en esta foto estoy enseñando unas detalles de un mantel que su abuela le hizo a Estela, a Estela Stern, a Eisenman, que me lo enseñó precioso porque también su abuela trajo una máquina y cosía y bordaba y tenía una fábrica, un taller, una escuela de bordados. ¿Correcto? Pero me gustaría que nos hable de ese trabajo que tuvo su abuelo y también de la parte de este oficio de su abuela, que era muy bueno. Bueno, la verdad, nosotros también tenemos máquina en la casa Singer porque era la marca que vendía mi abuelo. Toda su vida trabajó en la compañía Singer y mi abuela bordaba de maravilla, de maravilla. Mi mamá también y toda la familia le enseñaron a bordar bonito y a usar la máquina en las diferentes formas. Creo que eso fue un éxito que mi abuelo indujo a toda la familia a que usara la máquina. De acuerdo. Y algo que me contó Estela ya en México, pero me pareció sumamente interesante, es que su abuela cosía mortajas para los muertos y también bordaba las corachas para guardar los tfilim. Bueno, sí, mira, estaban en, iban, iban a las montajas de los, de los muertos, hacían voluntariamente y sí, hacía para los tfilim, para los tfilim, hacían las, las, las bolsas para guardarlo, ¿no? Pero toda con un amor y con una, una facilidad preciosa. Un ratito voy a enseñar. Mi abuelo era una mujer muy dulce, muy dulce. De veras se ganaba el aprecio de todos, en todas formas. Ahí está Estelita con un mantel bordado. Sí, ahorita vamos a hablar otra vez de su abuela, nada más que teníamos esta, esta foto de un hermano de su, de su abuelo, que aquí en esta foto parece militar. Sí, tenía un, este, un hermano militar general del ejército austrohúngaro, era general del, del, del imperio austrohúngaro. Pero, inclusive, su hijo se fue a Israel y también llegó a ser general del ejército israelí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ajá. En nuestra luna de miel, me recibió él allá y nos llegó a pasear por muchos lados. Tenía una, en Jerusalén tenía un negocio que se llamaba Fotoshtern. Ah. Ya. Hacido allá, muy conocido. Bueno, aquí vemos otra foto. Con mi abuela y sus hijos mayores. Sus hijos mayores. Está Luis, está Nicolás y está Edmundo. Mi abuelo y mi abuela. Entonces, ¿su abuelo se dedicaba a la venta de máquinas Singer? De máquinas Singer, máquinas de coser. Una curiosidad de esta foto que me dijo Estela es que alguien les pintó una capele con pluma negra. No sé por qué. No, yo no, no, no conocía esta foto. Pero, este, mi abuelo era, era religioso, pero cuando llegó a México se volvió mucho más religioso. Sí, como que se, como que era, tenía una posición muy cosmopolita cuando estaba en Hungría, en esta empresa tan internacional y que ya en México se volvió más religioso. Y esto es interesante porque en muchos de los casos pasó al revés, ¿no? En una de las entrevistas una persona dijo que en el barco, esto fue simbólico, ¿no? Pero fue muy fuerte, que en el barco tiró los Tfilim al mar. O sea, como que se fue haciendo más moderno con el tiempo. Pero en el caso de su abuelo fue al revés. Bueno, el judío húngaro no, no era como el judío polaco o el judío ruso, ¿eh? El judío húngaro nunca tuvo un antisemitismo tan pronunciado como en Polonia. Nunca, nunca, nunca fue perseguido y tenía la libertad de trabajar en lo que quisiera. Hasta después de la Primera Guerra Mundial que empezó a haber un poco de antisemitismo. Que empezó a haber un poco de antisemitismo. Por eso mi abuelo. Con los nazis ni se diga, ¿verdad? Fue espantoso. En 1920, mi abuelo tenía un olfato muy especial. En 1920, mandó a sus dos hijos mayores, los mandó a México. No los mandó a Estados Unidos porque él había estado en Estados Unidos y no le gustaba. Entonces los mandó a México y dice, si no les gusta, pues se sube a Estados Unidos. Y mandó a mi tío Nicolás y a mi tío Luis, los mandó a México. Ellos no vinieron como venían unos que para bajar del barco necesitaban enseñar 100 dólares y uno se lo mandaba al otro. Ellos vinieron como turistas, bien, bien, este, bien, bien provistos económicamente y todo. Y vinieron a la Ciudad de México y se establecieron en la Ciudad de México a trabajar en Honduras 63 se estableció mi tío Nicolás y mi tío Luis. Pero era, quiero decirle que era diferente. El judío que venía de Hungría traía dinero. Cuando emigró, muchos emigraron con lo que tenían puesto nada más en los otros países. En Hungría cuando vinieron mis padres traían hasta las, las cobijas, las colchas de plumas, traían todo su ajuar porque lo podían traer, porque lo podían, no, no les faltaba nada en pocas palabras. No llegaban a ver quién los recibía o cómo los recibía. Ellos podían bajarse del barco y sabían a dónde ir. Esa era la diferencia. Ese es mi papá en paz descansa. Me contó Estela que su tío Nicolás hizo una hoja por cada miembro de la familia con toda esta información muy interesante. Aquí viene su nombre y dice que nació el segundo día de Pesach de 1895 en Hungría, actual Checoslovaquia. Es casado, comerciante y sus estudios fueron primaria y la yeshiva de Satmar, que esto también es muy interesante porque gracias a Netflix hemos podido aprender un poco de esta comunidad que seguían al rabino de Satmar, que pues hay una comunidad fuertísima en Brooklyn. No sé si tienen algún vínculo con algún miembro de la familia ahí o cero, pero ese es el origen de la comunidad que hay en Brooklyn. Sí, mira, de la familia Stern no fueron a Nueva York, no fueron a Estados Unidos porque a mi abuelo no le había ido bien y él los mandó a México a sus 11 hijos. Para 1930 ninguno de sus hijos estaba en Hungría, en Europa, todos estaban ya en México y él les dio a escoger que fueran a donde quisieran. El hijo más chico era Rabino, 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 se fue a Estados Unidos, pero los demás todos vivían en México. Bueno, ahora llegamos a 1928, donde nace nuestro protagonista, o sea, usted, ¿no? Según entendí, nació en este lugar en Hungría, Tisaf, ¿cómo se pronuncia? Tisafirer. Ajá. Eso quiere decir que es el lugar bañado por el río Tiza. Que supongo que es este río. Yo creo que es ese, yo no conozco Tisafirer. No. Yo fui. Y este es el Shul de ahí, que no sé si exista, pero encontré una foto en internet. Me parece preciosa. Sí. Bueno, yo, yo realmente tenía yo meses cuando emigramos a México y la verdad de allá no me acuerdo nada. Porque a los dos años que tenía yo, no, este, pues no me acuerdo, la verdad. Entonces, las razones de la migración fue porque su abuelo dijo, aquí ya no van a pasar cosas buenas, nos vamos. ¿Alguna, alguna otra razón? Dice que aquí en México no conocían a nadie. A nadie. Pero él no quería ir a Estados Unidos porque le había pasado mal. Entonces, los mandó a México. Además, estaba muy molesto con el tema de los números clausos. Estaba muy molesto de que lo discriminaran. Cuando era en la Primera Guerra Mundial, estando casado y con hijos, fue inscribirse al ejército austrohúngaro para pelear. Como tenía hijos, no lo aceptaron en el ejército para pelear, pero lo mandaron a los talleres del ejército a que trabajara. Él era patriota, muy patriota. Y no aceptaba la discriminación para nada. Porque él se sentía, oye, cuando separaron el Imperio Austrohúngaro, separaron Checoslovaquia, Hungría y Austria. Entonces, a él le ofrecieron que escogiera un pasaporte de tres que lo ofrecieron. Le ofrecieron un pasaporte checoslovaco, un pasaporte austriaco y un pasaporte húngaro. Él aceptó el pasaporte húngaro porque tenían en el panteón 300 años de enterrar a parientes allí. Entonces, por eso escogió el pasaporte húngaro. Sí era patriota del país, pero no aceptaba el antisemitismo por nada. No, por nada. Para los que no sepan lo que son los números clausos, son cuotas máximas de alumnos judíos. Esto era muy discriminatorio y muy antisemita. Y empezó a darse en muchos países de Europa, donde cada vez era menos la aceptación en las universidades. Y esto los limitaba a no poder estudiar y luego empezaron otras prohibiciones. Pero esto empezó allá en 1920. Bueno, aquí hay una foto que me encanta. Yo creo que están allá, ¿no? Sí, en Hungría. La abuela es Nicolás, Edmundo, la tía Clary, la mamá de mi abuelo, la tía Irene, mi mamá. ¿Esta es tu mamá? La que está del vestido grande, mi mamá. Mira que no más, de veras que están aquí, precioso. Betty, está mi tía Olga, la tía Irene. ¿Qué más? Pues a todos. Yo creo que es... Luis, sí, aquí está la familia. Era una familia bonita, ¿eh? Y mire lo elegante de su abuelo. Sí, pero muy, 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 qué te voy a decir, muy unidos todos. Él peleaba porque sus hijos fueran unidos. Que no podía permitir que un hijo se peleara con otro, ¿eh? En lo absoluto. Tenían que llevarse bien todos. Esta yo creo que es muy posterior. Ya se ven más grandes. Pero me fascina. Vean los vestidos, la moda. Ah, parecen los años 20, 30, no sé. Aquí está mi hermano Hugo. Aquí está abajo. El que está peloncito. Ajá. Es mi hermano Hugo. Hay una controversia entre... Hay quien dice que este bebé es usted y hay quien dice que no. Que no pudo haber todavía nacido. No soy yo. ¿No sabe? No creo que sea yo. Parece ser que es uno de sus hermanos, con los abuelos aquí y toda parte de la familia. Muy linda foto. Y aquí tenemos el boleto de barco de un tío que se llamaba Lashos o Lashus. Lashus. Ajá. Luis. Aquí dice Stern Lashus. Lashus. Lashus en español es Luis. Luis. Luis Stern, que vino con Nicolás en 1920. ¿De qué año? No, en 1925. Porque aquí el sello dice 25 de San Nacer, que era el puerto por el que llegaban la mayoría de los... Sí, en San Nacer. No había abre ni nada de eso, San Nacer. Era el puerto de Francia, donde pasaron los barcos. Sí, este es este... Este es... En 1925 entonces vino. Yo no sabía exacta la fecha en que vino, pero mis abuelos, el abuelo los mandó fuera de Hungría. Fuera de Hungría. No quería saber. Empezó a... Después de la primera guerra, empezó a haber antisemitismo y él odiaba eso. No quería que lo discriminaran. Cuando salió de Hungría nunca vendió su casa. Creo que ahorita es un museo o algo por ahí, pero nunca vendió su casa. Era... Estaba bien. Y entonces empiezan a llegar unos y luego los otros, como me dijo, entre 1920 y 1930 sacaron a toda la familia de allá. Todos los de la familia. Que se dice fácil, pero yo creo que los detalles no los tenemos de cómo fueron esas despedidas, cuáles fueron sus miedos, a qué se estaban enfrentando, aunque estaban bien, como dice, de dinero. Y eso, claro que ayuda. Pero bueno, venían a un país desconocido, diferente, con otro clima, con otros sabores, con otro idioma, tan diferente. Y se establecen finalmente todos juntos en 1930. Me contó que en la estación tomaron el tren del ferrocarril mexicano para llegar a la Ciudad de México. De Veracruz a México. Que se ha paradas por todos lados. Y usted venía en brazos todavía, me imagino. Yo no me acuerdo de ninguna parte del viaje. Y cuando llegamos aquí, mi tío Nicolás, que había sido en Honduras 63. Los judíos que llegaron a México nos fueron a la Merced, y otros fueron a la Lagunilla. Los ricos fueron a la Merced, y los no tan ricos fueron a la Lagunilla. Se estableció en Honduras 63. Ahorita vamos a ver esa vecindad de Honduras 63. Pero me contó que en Honduras 41 fue la primera casa que usted habitó en México. Es cierto. Es la primera vecindad. Ya vivían algunos judíos ahí ya, en esa vecindad. Pero de ahí me acuerdo que una vez me dijeron que, si esa era la escalera que subía arriba, me acuerdo que hubo una vez un temblor, es lo que me dijeron, porque me sacaron de la casa medio dormido, caminando, y vi a la gente hincada. Estaba rezando porque había habido un temblor bastante fuerte. Los vecinos que teníamos ahí en Honduras eran el dueño de la tienda de abarrotes o del puesto de abarrotes, el que tenía la carnicería, el que vendía la fruta. Era la gente que teníamos, ¿no? Y en ese barrio que nos crecimos, ahí me tocó ir a una escuela primaria, la escuela Luis Murillo, que estaba en la calle de Incas. La calle de Incas es una sola calle que va de la calle de Perú a la calle de Honduras. Ahí, ahí me tocó ir a la escuela. Ahorita vamos a hablar de la escuela. ¿Nos puede contar esta imagen que tiene de una mujer que probablemente era gitana? Ah, sí, Muray Magelo, era una que leía las cartas y leía la mano, que vivía ahí en el edificio. Era Muray Magelo, era la señora esta. Era bien como una sacerdotita, una bruja, ¿no? ¿Y como hasta qué edad vivió en esta vecindad? Yo creo que hasta los 12 años, más o menos. Ah, entonces se acuerda bien. Sí, me acuerdo de la vecindad, porque de esa vecindad es cuando iba yo a la primaria. En esta vecindad, ¿cómo se acuerda que era el departamento por dentro? ¿Era espacioso? ¿Era muy pequeño? ¿Cómo era la cocina? Era espacioso, era grande, era grande. Ahí vivíamos muy a gusto. Yo creo que tenía yo como 8 o 10 años cuando nos cambiamos, ahí en de 87. Pero ahí vivía yo, estábamos contentos. Bueno, de chamacos, ¿qué puedes estar? Contento jugábamos. Inclusive en las posadas, íbamos a las posadas en diciembre. Y estábamos contentos ahí, no teníamos nada que estar mal, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, puse esta foto porque me dijo que estaba muy cerca del Tenampa. Sí, claro. En la calle siguiente de Honduras al final estaba el Tenampa. Ahí están los mariachis y todo. Y más adelante estaba un teatro que se llamaba Folies Berger. Que estaba en Santa María de la Rivera. Ahí estaba. Ya. ¿Y ustedes iban al Tenampa? ¿Se acuerda de los mariachis ahí? Nosotros no íbamos al Tenampa. No tomábamos ni nada de eso. Ya. Y entonces la familia entera como que empezó a dedicarse a las tiendas de novias. Bueno, mi tía Betty se enteró de las tiendas. Esta es la gardenia que señala y esa de Luis Tern. Estaba en Honduras 72. Él vendía estas cosas. En el 63 estaba Nicolás. Y mi tía Betty estaba en el 72. Esquina con Santa Catarina. Y vendía vestidos de novia. Y vendía vestidos de novia. Con mucho éxito. ¿Y su papá a qué se dedicaba? Cuando llegaron a México. Mi papá no pudo dedicarse a lo que estudió. Entonces puse una tienda, una bonetería en donde vendía trajes. Y mandaba hacer los trajes y los maquinós y los abrigos de mujer. Y eso se dedicaba. ¿Y quiénes le compraban? ¿Quiénes eran sus clientes? Los habitantes del pueblo de Honduras 25 tenían una tienda a la calle. Ajá. Algo, no sé si me lo contó usted o quién, que luego él le enseñó y se cargaba una maleta, iba a los pueblos a levantar pedidos. Sí, con unas muestras, unas petacas de hipopédico, así ropero, llevando muestras para vender. Cuando yo estaba estudiando, mi papá se enfermó en Aguascalientes. Entonces le dije, no te preocupes, yo voy a viajar. Me dice, ¿no vas a estudiar? Sí, pero voy a viajar en las vacaciones. Solamente en las vacaciones. Y empecé a viajar. Me iba de México a Querétaro en tren con mis petacas. Y en tren, tenía unos clientes en Querétaro. Ya me iba yo a Irapuato, a León, pero ya me iba en camión. Y me iba yo en camión de segunda. Y me preguntan, ¿por qué de segunda? Digo, porque no había de tercera. Entonces era más barato. Y subían mis petacas arriba del techo del camión. Y así iba yo vendiendo, paseando por todos lados. Hasta mi ruta final era a Monterrey. Y de ahí me regresaba yo ya. Si me iba bien, me regresaba en avión. Si no me iba bien, me regresaba en camión o en tren. O en lo que podía. Pero ahí era. Y usted cuidaba, ¿era kosher? Sí. ¿Y no era complicado estos viajes, el tema de la comida? Sí, pero mira, no me importaba no comer carne. ¿Qué no comían era carne? No me importaba. No, no, no era exigente de nada de eso. Sí. Pero toda la familia éramos kosher. Bueno, esta foto ya es para mí mi foto favorita del mundo mundial. Es una joya. Nos muestra, bueno, una familia numerosa en la vecindad queriendo dejar una huella de todos en una de las primeras estancias que tuvieron en México. Aunque aquí no vivían ustedes, pero vivían al lado. Y esta era casa de un tío. ¿Cómo se acuerda de este lugar? No sé si se acuerda de esta foto, pero les quiero mostrar que este es nuestro invitado de hoy, que hoy tiene 94 años. Aquí yo creo que tenía tres, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Pero andaba yo en corbata, ¿eh? Esta foto tiene más de 90 años. Sí. Maravillosa. ¿Se acuerda de cuando se las comaron? De la familia. Sí me acuerdo. Bueno, ahí vivía mi tío Nicolás. Nicolás Stern. Ahí vivía. Y ahí tienes a Simón Hanan, el esposo de Betty. Y está Kibrit, que es el esposo de la tía Clara. Por aquí están todos los esposos. Yo no sé, pero... Ayer, que es el esposo de mi tía Irene, Sal. Está Olga. Y está Masco, José Stern. Uno que está con la cara para arriba. Ajá. Y el mundo también. Luego está mi hermana. Las muñecas. Es que está, aquí es esta. Ah, es que yo no puedo ver su mano. Ah, bueno. No la puedo ver. Está pegada al barandal, junto a unas que tienen muñeca. Y mi hermano Hugo, está ese que señalaste, ese es mi hermano Hugo. Ajá. Es mi hermana Edith. Aquí. Y la otra es Violeta, Stern, la hija de Nicolás. Ahora, no sé si pusieron atención nuestros invitados de los apellidos de los tíos. Sad, Cavavie, Kibrit. ¿Qué más? O sea, lo que me contó Estela, que me pareció fascinante, es que a las hijas, como que no las querían mandar a México, a menos que consiguieran esposos que fueran estudiosos de la Torah, que fuera gente que cuidara las tradiciones y la religión. Y los encontraron en la comunidad de judíos sirios, no en la comunidad de los judíos Ashkenazim. Y por eso a todas las casaron con judíos shamis. No hay ningún jalebi aquí, además. No. Este, me pareció muy interesante. Bueno, mi tía Olga se casó con, con este, Cavavie. Y la tía, la tía, la tía, la única que se casó, la tía esta, Clary, se casó con Kibrit. Kibrit también es de la comunidad Montesinaí. Sí. Sí. Por ahí, espero que nos esté escuchando Mónica, mi tocaya, que me dijo, me dijo, en esta foto aparece, o sea, gente de su familia. Pero bueno, esta, esta foto, dice que se acuerda cuando se las tomaron. Yo no me acuerdo, ¿eh? Pero yo sé de dónde es. Ahí está Sophie, la hija de Olga, también. Yo le voy a decir, este, fui, fui a este lugar que, desgraciadamente, pues ya, así se ve por afuera hoy. Sí. Por dentro, o sea, ya no tiene ese patio, ya no tiene nada, solamente está la tienda del señor Cavavie, que creo que es otro Cavavie. Sí, el otro. Con su portaviandas para la comida, eso me encantó. Y al lado, en otra puerta más para acá, pasando como un laberinto de pasillos, se abre un patio con esta escalera. Entonces, me emocioné, pero no es. Esto es en el número ya 67, pero es tan parecida, y es que muchas de estas vecindades las hacían muy iguales, una tras otra, tras otra. Entonces, bueno, esto, esto pudo haber sido esa escalera donde les tomaron la foto, pero se parece, pero no es. Pero bueno, ustedes, pues, tenían muchos locales en la calle de Honduras, que es como la calle de La Lagunilla, a una cuadra del mercado de La Lagunilla. Este, no sé, ¿cómo recuerda el barrio? ¿Cómo se acuerda de la calle, de la gente, de los vecinos, del movimiento? Había mercado, había tienditas. ¿Qué recuerda de vivir en la calle de Honduras, pues, hace tantos años? Todas las tiendas eran de españoles, las tiendas, porque los puestos eran de mexicanos. Las tiendas creo que había uno o dos de mexicanos. La mayor parte era de españoles y de judíos, en La Lagunilla. Estaban muchos sirios, muchos libaneses. Había chamis ahí en todo. Estaban los mercados. Estaban, bueno, había de todo en las tiendas. En las tiendas. En la parte que va de Allende a Comoford, Comoford, esa calle había, que es donde quedaba el mercado, el mercado. Y ese mercado había de todo dentro. Teníamos el Shoehet ahí, un Shoehet, porque venían las gallinas y solo las mataban con el Shoehet. Ya era una cosa normal ver un Shoehet ahí. En un tiempo, había un señor Ari Rosenberg que era el Shoehet ahí. De los Rosenberg. que se casó con la de las tías. Sí. Pero, este, ahí estábamos. Era el barrio. Era el barrio. A nosotros, te digo, de Honduras 41 a Honduras 25, era la tienda de mi papá. Pero estaba Weingarten, estaba Barrett, estaba Chávez, estaba Rambras. Puras tiendas de judíos. De diferentes cosas. Pero era un barrio vivible por toda la, por todos. Muy agradable. Bueno, la pasamos bien. Sí. Y fuimos a... Bueno, esto nada más lo traje porque de ese número donde se tomaron la foto y ya lo había enseñado porque en otra entrevista salió la misma dirección que dice que le rentan la parte izquierda del Zahuan de la casa 63 de la calle de Honduras al señor Aarón Cavabie. Esto es de 1936. 35 y la renta es de 60 pesos al mes. Entonces, por ahí, a lo mejor, el lado derecho era de uno de los Term. Entonces, bueno, nada más... Era de Nicolás. Ajá. Era de Nicolás porque en la Gardena estaba en la calle enfrente en el 72. Ahora, luego se cambiaron al edificio Iriarte que está en Allende. Allende, sí. Un edificio precioso. Bueno, en aquel tiempo era un edificio moderno, bien hecho. Bien hecho. Vivíamos varios judíos allí. Allí vivía la señora Melman, hermana de Abner Alifas. Yo tendría unos seis, siete años cuando vivíamos allí. Y cuando vino su hermano, Abner Alifas, de Israel, a formar la Shomer Asair, yo me recluté en ser escado de la Shomer Asair. Nos reuníamos en Tacuba 15 y estaba muy a gusto. Era un edificio muy a gusto, muy bien. Ahí vivíamos. Ay, sí. Por ahí teníamos... Ahí nos cambiamos a Paraguay 44. Ahorita me cuenta de Paraguay 44. Nada más. Bueno, tenía estas fotos de la escuela de Luis Murillo. Bueno, la única placa de la calle de Incas que pude conseguir fue esta llena de cables. Pero la escuela es muy interesante porque al entrar está este pizarrón con esta plaquita que lo que usted me contó es que su maestra fue esta señora. Eva Saman. Que era la esposa de López Mateos. Y me puse a leer en internet y dice que era, o sea, que realmente fue una profesora muy reconocida en el ámbito educativo de México y fue su maestra. Fue maestra de mis tres hermanos y mía. De primaria me daba clase en sexto año. Era una maestra dulcísima. No tenía necesidad. Ella era hija. Su papá era un ingeniero minero que era más ámano y se casó con Bishop, la hija del gerente de la mina de Taxco. Pero ella se vino a México a dar clases porque le gustaba dar clases. No venía de una familia pobre, venía de una familia acomodada, pero le daba gusto dar clases y nos dio clase a todos. Era una mujer muy dulce. Era una primaria, mira, me acuerdo de la directora, era Carolina Ávila, la directora, una maestra preciosa. Rebeca Márquez también fue mi profesora de quinto año de primaria. Me acuerdo de ellas porque lo hacían con tanto cariño que nos trataban tan bien que teníamos que aprender. Inclusive nos siguieron después para ver qué carreras seguíamos y todo. Y Eva Sama nos supo que yo me metía a estudiar ingeniería química porque nos sellan la pista. Ah, qué bien. Y cuando usted estaba en esta escuela me contó dos cosas que me parecieron muy interesantes. Una, de quiénes eran sus compañeros viviendo en ese barrio y otra de la internacional. ¿Nos puede compartir? Mira, estábamos en los últimos años de Cárdenas y en lugar de cantar el himno nacional cantábamos la internacional. que todavía me la sé la internacional comunista. Arriba ánimas sangrientas, arriba todos a luchar por la libertad proletaria, un nuevo mundo, etc. Es lo que cantábamos todos los días y nos hacían desfilar que muera el alcoholismo y muera esto y muera aquello. Nos llevaban a la Secretaría de Educación y decía la educación en México es socialista de los socialistas para los socialistas. es la inscripción que había en la calle de Argentina de la Secretaría de Educación. Nunca se nos va a olvidar. Entonces teníamos un dilema. La secundaria la hice en la Irish en San Lorenzo donde ya no veíamos cosas de política ni nada. Cuando estaba en la primaria sus papás ¿sus papás no se oponían a toda esta parte ideológica socialista? Sí, ellos no se oponían a la educación en nada. Íbamos a esa escuela y ya. Por eso en la secundaria ya nos mandaron a la Irish y quiénes eran sus amigos de la primaria. Eran el el que vendía jitomates el hijo del que vendía jitomates en el mercado el que tenía la jabonería el que tenía las tiendas de ahí del barrio eran puras gentes del barrio unas sobresalieron otras unas estudiaron profesiones otras no profesiones hubo muchos que estudiaron ingeniería después de cuando ya crecieron y todo pero nos llevamos muy bien teníamos buena amistad con todos ¿habían niños paisanos? Claro que sí del mismo barrio estaban los Belch los este había muchos no 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 quedábamos cortos ¿eh? Estábamos había bastantes Ahora sí llegamos a Paraguay 44 que esta es una dirección muy significativa para mí porque aquí nació mi mamá entonces quiero que nos platique cómo era la vida en este lo que entiendo es que era un edificio recién inaugurado ya no era una vecindad y también quiero que nos cuente de la familia de mi mamá que eran los Pupco Mira este edificio casi todos los que vivíamos ahí más o menos éramos judíos casi todos este los Pupco vivían en el primer piso nosotros en el segundo piso había abajo había un banco banco de comercio toda la calle de Paraguay eran mueblerías que había puras mueblerías porque era una calle de mueblerías todavía es pero había mueblerías estaba en esquina con Brasil ya Brasil ya había boneterías ya no había mueblerías y era un barrio en que nos llevábamos muy bien todos nos llevábamos bien con los que vivían alrededor yo me llevaba muy bien con Alte Alte Pupco y con todos los que vivían allá era muy interesante como nos llevábamos todos ahí está ahí está el Pupco atrás con sombrero y anteojos este era mi abuelo mi abuela Alte Natalio y aquí está mi mamá Benjamín Abraham mi Bob y a lo mejor usted me sabe decir quién es esta señora porque nunca he sabido por eso la puse no sé no me acuerdo miren como se ve aquí el detalle del edificio en el que están recargados y las jaulas que se acostumbraba tender la ropa ahí y usted me contó algo muy chistoso si yo tenía un chivo que me regalaron chiquito y lo puse en una jaula pero luego me lo hicieron regalarlo o venderlo porque se comía la ropa allá allá en el se me hace muy conocida espérame un segundo la señora yo no tengo idea quién es pero un día yo me subí a esa azotea ya no están las jaulas pero desde ahí se ven el campanario de la iglesia de Santa Catarina que es esta iglesia de pues de la lagunilla que pues no sé si alguna vez a usted lo llevaron porque hay muchas historias pues casi casi diríamos de terror de personal de la casa que si había los llevaba a los niños a las iglesias y se asustaban no sé si usted le llegó a pasar a mí nunca me llevaron pasaba por allí porque había un sastre que le hacía ropa a mi papá para vender en de Paraguay no de Paraguay de Santa Catarina y en Santa Catarina estaba Mislavoski con una de abarrotes y estaba Eichler que tenía una camisería mire esta foto la integramos hace poco en alguna entrevista que estaba yo busque y busque que poder tener una imagen de la tienda de Mislavoski ahí está Mislavoski Mislavoski finalmente llegó la foto aquí están afuera de la de la tienda de abarrotes y felizmente pude reconocer gracias a este pedacito de pared que era en el número 6 porque aquí está es una plaza muy bonita no sé si ustedes jugaban en esa plaza de Santa Catarina si tenían algo ahí a veces íbamos allá porque yo era del otro lado más para más para para Allende estaba más para Brasil eso está en Brasil ya de Santa Catarina enfrente de esta la iglesia pasando la calle pero si íbamos allí íbamos con Mislavoski allí está Lázaro el grande que está ¿este? no el que sigue ¿él? ese es Lázaro Mislavoski ¿y qué qué se acuerda que vendían o qué compraban ustedes en la tienda? había había herring que tenían un barril donde había herring allí barril de madera lleno de aceite de grasa o algo ahí tenían los herrings los herrings para los que no sepan es el arenque el arenque metían la mano para sacar un herring y comprarlo ¿eh? este que vendían pan centeno vendían toda clase de cosas judías y allí íbamos todos a comprar en Pesach vendían matze y vendían todas esas cosas era una tienda de la comunidad que todos íbamos ahí ¿eh? todos los judíos de la lagunilla todos los de la lagunilla comprábamos ahí y ahí también compraban me imagino la carne con la híster o sea la carne se era kosher y ahí estaba en Santa Catarina y allí tenían este es el mercado de la lagunilla que ya no existe o sea es el es el antiguo mercado de la lagunilla ahora ya es otro pero bueno este es el edificio que le tocó conocer a usted es justo 1930 yo lo conocía este este sí lo conocía yo por adentro y por afuera los puestos eran de los que los puestos que estaban ahí la gente de ahí vivía en el edificio allí de Honduras 41 tengo aquí un texto que dice los puestos de aves tienen en el interior amplias y cómodas jaulas para que los animales no se maltraten y los de pescados tienen magníficos percheros esto salió en el mundo ilustrado de 1905 en el universal este pero lo que me contó usted es que entraban ahí a la zona de los pollos los compraban vivos y los llevaban con el shoyhead para que los hiciera kosher y ahí había un shoyhead y tenía en un puesto y en el punto de él había unos señores que pelaban los pollos los mataba el shoyhead se los daba para el propel y tú ya te llevabas el pollo sin plumas sí y yo me decía mi mamá que cuando estaba yo chico me ponía a llorar que no lo maten no no quería los pollos sí los mataban para para hacer los kosher bueno este camión lo encontré porque me dijo que en el Martínez de la Torre cuando tenía siete años se iba a estudiar nos puede platicar ese recuerdo allí había una yeshibe en Rodríguez Puebla la calle de Rodríguez Puebla una yeshibe una yeshibe era un 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 tal un tal que yo me iba en el camión eran dos planillas por quince centavos solito yo me iba en el camión allá y me regresaba a la casa en camión ahorita un niño de siete no lo deja subir a un un camión de esos pero ese era el camión que usábamos sin ningún problema y este sitio de Rodríguez Puebla era uno en el que también estudiaban los niños shamis de Damasco si querían estudiar ahí podían estudiar ahí no estaba limitado a las genasas nada más se acuerda quien le daba las clases estaba Morgenstern Morgenstern había un profesor luego un Olipmanovich que daban clases ahí desde no me acuerdo de todos pero sí me acuerdo que veníamos de acuerdo bueno y también había un una sinagoga un pequeño shul que su abuelo tenía en su casa porque lo que entiendo es que era más religioso que los que iban a las sinagogas que ya empezaba a ver en la en la ciudad de México en Jesús María número 3 y antes de ella en 5 de mayo 38 y entonces que su abuelo él tenía una sinagoga en su casa ¿correcto? en Perú pero antes nosotros íbamos al Tiferet y Israel que estaba en la calle de Regisario Domínguez ahí este es mi abuelo y mi abuela en Perú vivían en el primer piso y ahí tenía sus sefartoides y tenía su shul ahí ahí íbamos los abuelos muchos niños hicieron barmitre ahí en la casa de mi abuelo pero este se volvió más religioso y entonces él trajo a toda su familia que pudo sacar de Europa antes de la de que estallara la segunda guerra sí él él eso yo vestido de mi barmitre está increíble esta foto se ve tan elegante y tan distinguido tan lindo yo yo hice la barmitre en el Tiferet y Israel ahí en Kevenisario Domínguez y hubo alguna fiesta después de su un banquete se llamaba un banquete para que comieran toda la gente que estaba invitada sí y cómo era ese shul de Belisario Domínguez cómo lo recuerda era una vecindad y en el primer piso estaba el shul eh qué te voy a decir ahí íbamos a rezar en días festivos en todos los los chaves íbamos a rezar ahí y era estaba bien iba mucha gente pues los los del barrio los del barrio no era un shul muy grande iban los del barrio iban los 40 50 gente y ahí servían chont también servían chont había quien lo cocinaba quiero que veamos algunas fotos familiares que son muy bonitas no no me diga quién es quién porque si no no vamos a acabar pero son como situaciones de de cómo eran estas reuniones familiares creo que aquí es la boda de una tía si no me equivoco este pues está toda la familia no en y esto es muy probable que sea en este shul que había en jesús maría número 3 pero bueno no sé si tenga algún comentario de esta foto bueno está la familia y ahí están los abuelos los que se casaron mira moscow que se casó con su pues como sobrina prima con edith stern ahí se casó luego está ahí está el mundo con toby está rosenberg que con la tía está ahí también su esposa y está en la familia toda la familia por aquí creo que tenemos otra de atrás que tiene va a ser el rabino stern ese ese es el rabino stern que vive allá en Estados Unidos y atrás ahí está mi hermano Hugo aquí atrás ese ajá mi papá está junto a Nicolás que está al lado de ese es mi papá el otro era Nicolás y el señor Kibrite era el que estaba más para allá y que me dijo que es este rabino como se llama rabi Tivor Stern hermano de mi mamá el hermano chico ah el que se hizo rabino se hizo rabino ya vivió en Miami vivió primero en Kansas City Missouri y después fue a Miami ajá ok y aquí están las hermanas de mi mamá yo creo que esta es la misma boda en otra en otra foto en otra foto sí este está el rabino Rafalín exacto aquí está el rabino Rafalín y el otro que sigue es mi papá el que sigue para la izquierda es mi papá aquí sí sí aquí está todo todo mundo y bueno aquí tenemos otra foto muy interesante de la familia sí donde bueno también ver cómo están vestidos seguro eran una casa porque aquí hay fotos familiares y pues no sé bien qué es lo que estaban celebrando usted sabe a ver ahorita no yo creo que era el compromiso de Masco de José con su prima con su sobrina prima aquí hay una vela una vela prendida sí acostumbraban prender para en este en estas ceremonias y vamos a ver otras bueno esta foto me fascina porque está toda la familia en el parque México pero ahí ya está el hermano de mi abuelo aquí mi abuelo que lo trajo con su esposa es el abuelo de Raúl Pava también ellos tenían cuatro hijas que las trajeron a México una está casada con Luis Stern la otra otra se casó con Musali pero pero vinieron a México la última que vino fue Malvin que ya vino de un campo de concentración el hijo que ahorita está aquí con su esposa Clary ahí está mi hermano Edith con con mi hermano Hugo arriba me da pena que no nos estoy señalando a ver con respecto aquí está su abuelo y me dijo Estela que este seguramente era el tío Rabino que estaba de visita muy probablemente era como la foto porque estaba él de visita con toda la familia ¿no? y aquí está usted yo creo que este niño es usted pues puede ser que sea yo sí es una foto increíble ahí está Luis Stern también el que está abajo abajo a un lado mío ese es el que está al lado más para la derecha aquí esa es la izquierda para mí sí la derecha aquí lo que pasa es que este es una niña ¿no? pero el muchacho es Moisés Stern esa es la hermana de Moisés de acuerdo y hay otras fotos del Parque México también muy interesantes como estas bueno esta es de 1937 sus abuelos con Toby y Eduardo Stern y yo insisto en el tema de la ropa de cómo se vestían para ir a Xochimilco para ir al parque a la Alameda o cualquier día entre semana siempre la gente tenía otra manera mucho más elegante de estar bueno para ir a Xochimilco íbamos al Zócalo a tomar un camión un camión que íbamos en familia completa y alquilábamos una o dos lanchas que las amarrábamos una con la otra íbamos paseando por ahí y llevamos comida y todo ajá era muy interesante de chamacos cómo no aquí vemos también algo interesante y es que su abuela siempre usó peluca sí siempre usó peluca ajá ahí está otra vez la abuela con los niños y todos en el Parque México cuando las palmeras estaban tan bajitas que no habían crecido porque pues era muchos años antes sí aquí está mi compañero mi mamá está ahí están mis abuelos está el tío Luis estoy yo también con el la cachucha esta este no ese es Hugo ¿usted es este? mi hermana Edith es la que sigue y probablemente esta foto es en Cuernavaca cuando su abuelo se mudó yo creo que sí o todavía no se había ido a Cuernavaca no me acuerdo ajá parecería que están en Cuernavaca bueno y aquí este lo que nos contó que en el edificio vivía Abner Alifas ahí en Allende sí y entonces ¿cómo fue esto? en la Chumera Zahir ajá en mi jardín en la Chumera Zahir ¿eh? que estaba primero en Tacuba 15 y luego hizo el Tarbo se casó con Simet hizo el colegio Tarbo donde se llaman Hebreo no Iris y luego hizo el colegio Sefaradí el colegio Montesinaí todos eran sionistas hebraístas seculares ¿no? fue un personaje tan tan interesante ¿algún recuerdo que nos quiera compartir de este personaje de Abner Alifas ¿cómo lo recuerda? un personaje muy interesante él llegó él vivía en Israel y vino a México para él trabajaba en la Chumera Zahir y vino para para reclutar gente que después se fueron a Israel entonces tomaba nos hizo como scouts nos daba introducción judía de historia judía todo en hebreo ¿eh? no era no usaba el ídice un hombre muy interesante muy dedicado a educar a los chamacos y de verdad nos educaba porque jaló de todas las comunidades jaló gente para que entrara a Tacoba 15 a hacer excursiones hacia convivencias íbamos a Salazar allá cerca de la carretera México-Toluca nos llevaba a la excursión y nos daba nuestra nuestra lección de 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 scouts ¿su familia eran sionistas? mira eran judíos y al sionismo lo aplaudían no no lo desechaban parece que el que con Herzl el tío ese que viste es de militar el hermano del abuelo fue con él a Israel y compró unos terrenos que los dejó en el en el en el que en Aizod hasta que alguno de su familia lo reclamara y es cuando su hijo que del general fue militar se fue para allá sin nada y reclamó sus terrenos ya tenía algo este si les si estaban en protisa en todo en todo así es de que estas fotos del Zócalo las puse porque a mí me gusta mucho hacer en estas entrevistas la referencia también de la historia de la Ciudad de México de la que nos están hablando porque ha cambiado tanto y ahorita el Zócalo es una plancha rasurada desde Uruchurtu pero en sus tiempos estaba la estación de los camiones de los tranvías de los incluso desde antes cuando eran animales los que transportaban a la gente con carretas y demás todo el centro era el Zócalo para poderse ir a estas hermosas excursiones a Tacuba Tacubaya Coyoacán y a Xochimilco eran pueblos eran pueblos ¿no? sí a Tlalpan para irte a Tlalpan creo que me contó que tenía un tío en Tlalpan sí el cabavíe vivía en Tlalpan y tenían ellos tenían una tintorería donde pintaban tela y en el campo tenía agua y todo y ahí íbamos a Tlalpan de excursión a visitarlos era como irse de vacaciones claro irse fuera de México era fuera de México sí ese es Xochimilco es Xochimilco que podría ser una foto de internet pero no esta foto es de usted no sé quién la tomó pero es de sus de sus fotos cuando Xochimilco era realmente una excursión inolvidable que todo mundo la celebraba tanto íbamos en las estas canoas estas trajineras trajineras y amarrábamos dos porque no cabían una en una familia de las grandes íbamos y nos divertíamos como no tienes idea paseando por todos los lagos ahí que hay de Xochimilco ahí comíamos y en la tarde ya nos regresamos a México ¿qué llevaban de comer? generalmente pollo o generalmente pollo no 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 me acuerdo de otra cosa bueno me gusta también saber los cines a los que iban los los inmigrantes o sus hijos cuando vivían en un México en el que había cines que no eran centros comerciales bueno el Teresa y el Colonial eran muy elegantes muy el Colonial era un cine de categoría el Teresa estaba de los grandes cines ¿no? nosotros por Allende había un cine que se llamaba Modelo me acuerdo que costaba siete centavos galería y doce centavos este planta luneta ¿eh? nos bajábamos de galería y nos bajábamos a luneta ya para ir al Teresa ya éramos más grandes ya ya estábamos en secundaria al Colonial también el Coliseo estaba en la calle de Perú era donde había luchas iba yo a veces a las luchas ahí ahí conocía a los luchadores de El Santo y eso estaba en la calle de Perú todavía está ahí todavía está ahí todavía está ahí es el que íbamos ahí yo estoy pasando por la Lagunilla había gente que tomaba fotografía y te daba una tarjeta para que fueras al día siguiente a recogerla pagándola desde luego es una de las que estaba yo ya en la prepa creo en la prepa me encanta esta foto porque vemos también estas fotos que te tomaba el fotógrafo en la calle te dejan ver la ciudad que hay detrás del fotografiado como aquí que están vendiendo en cubetas no sé si cacahuates o que están vendiendo charales o algo pero sí ya y bueno me dijo lo de las luchas pero también me contó que iba a la Guay en Valderas era si iba yo a la Guay ahí este aprendí yudo y esas cosas te metías a la Guay pagabas una cuota esta es de la preparatoria sí o sea me contó que después de hacer la secundaria en el colegio israelita no sé si ya no había prepa o qué pasó que se no había prepa no había prepa todavía y eran dos años de prepa no tres y ya tenías que escoger en qué área te ibas a meter en ciencias y humanidades en medicina o en leyes yo me metí a ciencias químicas ahí en en la prepa estaba en el grupo E1 y E2 yo lo que entendí es que hizo los dos años en San Ildefonso y ya después y dos años en San Ildefonso metió a la escuela de ciencias químicas en el pueblo de Tacuba es correcto ahí estaba ahí estaba todavía no había ciudad universitaria exacto en el pueblo de Tacuba estábamos tomábamos un camión que nos llevaba a Tacuba nos bajamos por donde estaba el mercado y atravesíamos una calle y nos metíamos a la escuela había una escuela de investigación también en Tacuba para estudios superiores de química estaba muy interesante y ahí así te dedicabas a estudiar ya no ya broncas como la escuela de minería y eso que hacían huelgas o la de leyes ahí nos dedicábamos a estudiar si te cortaban de perro junto a las vías del ferrocarril te cortaban el pelo pues no como fue como fue su inauguración su perrada o como se llamaba pues era perrada me llevaban y me cortaban el pelo y también en la prepa me cortaron el pelo pero en el desfile de perros que había en la prepa yo me escondí yo no fui al desfile de perros ¿cómo era? que venían los de arquitectura y otros a recoger a todos los que habían pelado acá los disfrazaban y los llevaban a pasear por el centro yo me escandí ahí con otras gentes que conocí también a un muchacho David Cacés que estudiaron medicina y nos hicimos nos hicimos muy buenos amigos los dos nos escondimos ahí y me parece que si tuvo algunos problemas por ser judío cuando estudió en la prepa mira en la prepa había antisemitas había un profesor le quedaban matemáticas era antisemita como él solo y los únicos dos dieces que había en esa prepa era el mío y otro judío yo era un muchacho también y me verla porque le demostramos que éramos mejores pero no podía dejar de darte la calificación porque si pedías una revisión y no estaba lo echaban para afuera el señor pero lo demás estaba bien los demás no se fijaban los demás maestros eran tolerantes con todo aquí en Bellas Artes había unos pases que te daban para la sinfónica y todos los domingos a las diez de la mañana íbamos a los conciertos o sea a los estudiantes les daban los pases o nos cobraban una cantidad muy poca íbamos a los conciertos a las diez de la mañana y eran a las diez de la mañana los conciertos o eran los ensayos los conciertos para las diez de la mañana eran para jóvenes lo demás lo hacían ellos el sábado en el salón ahí muy especial pero nosotros íbamos a las diez de la mañana y también me dijo que iba que también les daban para el teatro lírico nos daban porque nos daban para el lírico y nos daban para varias cosas nos trataban muy bien a los estudiantes fue una buena una buena época de su vida la verdad sí ahí estoy en una fotografía con Boris Halle y y Clara y está el sello y ya fuimos a la ciudad universitaria a ver cómo era o sea fueron a pasear a pasear sí la verdad es que estas fotos son históricas porque la universidad estaba recién inaugurada yo creo que ni siquiera estaban terminados todos los edificios no estaban todos los edificios es de los cincuentas mediados de los cincuentas esta foto estas fotos éramos de todavía éramos novios no éramos éramos casados todavía me pregunta Lupita Lozada que si no es usted algo de Miroslav Astern no ellos eran de Checoslovaquia no eran nada mía no eran nada nada que ver saludos Lupita bueno y el shul al que ustedes iban cuando ya se cambiaron a vivir a la colonia hipódromo que estaban en la avenida Amsterdam fue el Edsheim que es una sinagoga muy peculiar porque ustedes caminan por afuera y es esta casa no se ve nada pero una vez que uno entraba se transportaba a Europa era realmente un ambiente de un shul tradicional que no te mostraba nada por fuera y ahí había un pues un rezo de los húngaros según entiendo bueno había muchos húngaros y había este colapsaban los Blackfield también que eran muy religiosos y sí sí venían los moyoros y estos venían a este shul ya y una curiosidad de este shul que me hizo saber Estela y le agradezco es que la cortina el paroje de este shul de uno de ellos lo bordó su abuela que era la bordadora y aquí dice que es a la memoria de la mishpajá shtern ¿no? lichbot nishmat o sea en recuerdo del alma de su papá moyshe zev shtern aquí dice ¿no? entonces este pues este este elemento no lo sabía yo y me dio me dio mucho gusto sí yo llevo el nombre de moyshe zev por el isabuel ahí está la cortina también que lleva su nombre heredado cuéntenos si nos vamos a tener que ir un poco más rápido este es el parque Lira usted me contó hablando de los húngaros ya en tiempos de la guerra y ya en México que recuerda una reunión que pasó aquí en el parque Lira en algún salón sí era el Emuna aquí se reunieron la primera vez los húngaros judíos y no judíos el Emuna era de judíos y aquí nos reuníamos y luego luego se hicieron un club ahí por la por la comunidad Cuauhtémoc pero sí me acuerdo de aquí bueno no me acuerdo de mucha gente pero sí me acuerdo de algunos de los húngaros o sea que para la gente que nos escucha los húngaros en México hicieron una asociación en la calle de Puebla que se llamó Emuna y tenían reuniones y tenían pues este no sé qué tipo de cosas hacían pero seguramente en los tiempos de la guerra se apoyaron también quizás para la localización de parientes también actividades culturales sociales para pues para convivir entre húngaros y hablar su mismo idioma me imagino que era algo así sí era era una cosa comunitaria para húngaros aunque pueden ir otros pero generalmente se hablaba húngaro para no olvidar el idioma de acuerdo bueno de sus papás sí seguramente en Cuernavaca o sí en algún lado de eso ¿por qué su abuelo se fue a vivir a Cuernavaca? porque el clima este el clima era más benigno y ahí a descansar a mí me tocaba ir una vez a la semana a dormir con los abuelos tomaba yo el camión me bajaba yo en el Calvario ahí caminaba para la calle de Madero ya me estaban recibiendo con una cena y platicábamos hasta medianoche me contaba de la vida de Hungría de la vida de sus amigos y todo enfrente es donde hicieron el Acher enfrente de su casa sí que era una casa de un señor con que venía era un millonario polaco que tenía fábricas textiles y se fue a retirar ahí y su casa la donó para hacer un Acher esto no fue una idea que tuvo su papá mi abuelo su abuelo mi abuelo que le dijo que que por qué no sería la propiedad sí y la cedió esto es sumamente interesante porque es una institución que ya tiene muchísimos años se fundó en los años cincuenta y pues cada vez crece más es un asilo de ancianos judíos que está en Cuernavaca y que bueno pues y tú no sabes quién paga y quién no paga no sabes no el secreto se mantiene eso vive igual el que paga la cuota completa y el que no paga nada así es es parejo es una benéfica es una maravilla sí es una maravilla médico y todo mira mi boda cuéntenos cómo cómo conoció a su esposa que ahí está a su lado aunque no la estamos viendo pero ahí está sabemos bueno mira nosotros nos reunimos ahí por la calle de Atlixco muchos muchachos y muchachas judíos que salíamos en bola a diferentes lados ir al cine o a tomar un café o cualquier cosa nos reuníamos todos y pues cada vez venía gente de otros lados a Elsa me la presentó una muchacha que era amiga de ella esta feige era amiga me la presentó ella estaba estudiando en Estados Unidos pero me cayó muy bien porque podía yo caminar con ella horas y podía platicar yo lo que quería una muchacha que podía yo platicar con ella a tiempo sin que me aburra y sin que la aburra yo a ella esta me pareció ideal bueno la estuve persiguiendo dos años hasta que me alcanzó una mujer callada inteligente que no tienes idea cariñosa y fijada en todo muy inteligente bueno bueno cuando una vez estaba yo en Nueva York que me había mandado la compañía que yo trabajaba y ella me escribió que iba a ir a una boda a Boston de una prima que llegaba en el vuelo fulano en engano pero que no necesitaba nada yo fui a esperar en el aeropuerto y se asomó a ver si había alguien luego aparecí yo ay ¿por qué viniste? sabía que ibas a venir yo la llevé y tenía un tío unos tíos en Nueva York que eran hermanos de su papá la llevé para allá salimos un par de veces ahí en Nueva York la llevé a diferentes lados y después me invitó a ir a la boda en la boda nos quedamos de ver en la estación de central para ir a Boston fui con ella y me metí al automático para sacar comida para llevar para el camino total nos fuimos entrena a Boston de Boston tenías que entrar de la estación norte al estación sur o de la sur a la norte fuimos y fue a comprarse un vestido fuimos allá a Boston de Boston nos fuimos a Lowell Massachusetts donde fue la boda estaba muy bien y le dije bueno yo tengo una boda de una prima mía de una hija de una prima mía que se casa bien no, no voy entonces le dije sabes que yo tampoco me quedo me quedo aquí en Lowell y me regresé de la boda me fui a la estación de Pedro Cadril me regresé a Nueva York de Nueva York me fui a la boda de la boda me fui a México total que ahí nos conocimos un poco más llegando de la boda me habló que iba a pagarme el vestido que yo lo había pagado no te preocupes de eso total empezamos a salir y ya este lo hicimos más seriamente hasta que tuvimos la fortuna de casarme con ella que fue una decisión maravillosa ya llevamos 66 años que casamos y hasta ahorita como si fuera el primer día increíble que nos llevamos muy bien ahí está la foto del periódico en que nos casamos ahí que preciosa que preciosa novia la verdad y sigue siendo una preciosa esposa jala parejo con todo mantiene sus ocho nietos de maravilla sus tres hijos los cuida que no tienes idea y está siempre en contacto que bien que bien con los hijos y con todos ahí tienes a mis abuelos este es ya de la familia externa ya perdón no este se me coló por ahí esa foto que me gustó y bueno hicieron una una luna de miel muy diferente a la que hacen a la que hacían la mayoría de los de los bueno inmigrantes o hijos de inmigrantes en esos tiempos que se iban a Acapulco una semana o cuatro días y bueno ustedes fueron pasajeros del Queen Mary pues mira tomamos el Queen Mary en Nueva York para ir a Inglaterra en Liverpool bajamos y fuimos al teatro aquí y allá fuimos a varios lados y ahí tomamos un avión que nos llevó a Amsterdam en Amsterdam ya nos fuimos en tren a Francia y nos fuimos después a Italia y tomamos un avión que nos llevó a Israel fuimos a ver el kibbutz que me hubiera tocado ahí si hubiera estado yo en la zona a salir me hubiera quedado ahí y fuimos a ver a la familia que tenía ella en Israel y fuimos a ver a te digo a fotos con el primo de mi mamá que había vivido allá en Israel la pasamos muy bien no pues como que preciosa que precioso viaje se casaron en 1956 aquí están entre la lista de pasajeros obviamente la recorté este y bueno ustedes tuvieron tres hijos y de los cuales ya tienen ahorita varios nietos y bisnietos aquí los vemos este bueno esta es una foto en el cótel que me pareció muy interesante también de los años 70 y pues háblenos un poquito de sus chambas y de sus labores porque quiero que sepan que los bomberos de el Estado de México fueron una creación de nuestro invitado de hoy ¿cómo fue eso? aunque vamos a tenerlo que hacer un poquito breve porque ya son las ocho y media pero cuéntenos ¿cómo fue que por qué se le ocurrió fundar la estación de bomberos? mira un compañero mío de la escuela que tenía su fábrica en Naucalpan igual que yo se quemó su fábrica y los bomberos del DF no entraban al Estado y en Naucalpan no había bomberos entonces ese amigo y yo fuimos a hablar al presidente municipal ¿cómo que no hay bomberos en Naucalpan? pues no, no hay no tengo presupuesto pues hay que hacerlo pues hágalos usted entonces me decidí a hacerlo conseguí en la asociación de industriales que trabajaran con nosotros para crear el cuerpo de bomberos y aquí me tienes entregando el primer camión de bomberos a Naucalpan primero lo manejaban los este los choferes porque son los que conocían las calles eran los voluntarios los demás no conocían las calles de Naucalpan el primer camión lo conseguí que me lo donaran en Estados Unidos pero me cobraban un dólar porque no pueden regalarte entonces llegó a la frontera y en la frontera el de la aduana dijo ¿cómo va a costar un dólar un camión? le expliqué que no lo pueden donar que es para los bomberos en Naucalpan había un incendio entonces mandé a dos bomberos ayer para que recogieran en el camión que prestado y lo iban a traer a la aduana de la Ciudad de México lo trajeron y ya no lo regreso oiga pero nos van me dicen que yo tengo la culpa fundamos los bomberos de Naucalpan los de Tlanipantla y los de los de Catepec fundamos los bomberos y casi todos los carros me los regalaron me los regalaron fui el jefe de bomberos voluntario por un tiempo pero la pasamos bien es que tenías que hacer entonces me invitó la asociación de industriales a entrar a la parte de seguridad de la asociación de industriales y es donde se me ocurrió hacer las semanas de seguridad industrial para que nos lleváramos los industriales los los bomberos los sindicatos y todos nos lleváramos para trabajar en conjunto en mantener la seguridad pues ahí me tocó manejar esto y la verdad si la pasé la pasé bien bueno hizo un servicio a la comunidad muy importante aquí estoy con el presidente Echeverría saludándolo está él está en ese tiempo en Canacintra el presidente de Canacintra era este este Ernesto Barrios que era Barroso que era compañero mío de la escuela y está del otro lado otro compañero de la escuela de ciencias clínicas y me trataba bien Echeverría y me invitaba a sus guías me invitaba a todos lados si me si me si me trataba bien ahora a nivel comunitario porque bueno hay mucho de su de su quehacer en el que estuvo en cuestiones de la política y bueno en el Estado de México tuvo otros nombramientos y otras cosas pero me gustaría que nos cuente cómo fue que fundó la prepa del nuevo Colegio Israelita o la NAYE por qué fue cómo fue esto porque pues es algo importante en la historia comunitaria aunque desgraciadamente ya esta escuela ya desapareció mira en la escuela estaba mi hijo Daniel en la primaria y en la secundaria todas las escuelas judías tenían prepa pero la NAYE no tenía prepa entonces el director de todas las preparatorias de ciencias y humanidades de la universidad señor Alfonso Bernal que había estudiado conmigo el director general me ocurrió hacer la prepa de la NAYE la doné con mucho gusto los salones las clases los maestros la doné y haciendo una escuela de ciencias y humanidades no incorporada a la secretaría de educación sino secretaría a la universidad nacional autónoma de México me mandó los maestros me pusieron una condición que formara yo el kinder también que proporcionara el kinder para poder hacer la prepa yo me comprometí que todos los adeudos o los déficits que tuviera la prepa los pagaba yo me dejaron hacer la prepa y la prepa estuvo funcionando con su sistema de ciencias y humanidades que fantástico tenía yo los mejores maestros y me los mandó Alfonso Hernán que era el director de las prepas de ciencias y humanidades sí estuvo maravilloso haberlo hecho cómo no la verdad la verdad sí me dio gusto sí me dio gusto hacer esas cosas porque pues aumentar la educación y una escuela que no que la única que no tenía preparatorio pues para que los muchachos que salían de ahí a la secundaria bueno las otras prepas pues los muchachos los veían como agregados no es que también tenía su prepa y tuvo su prepa y estuvo funcionando bien hasta que duró la escuela no afortunadamente bueno aquí creo que tiene la presea no me acuerdo cómo se llama pero le dieron un reconocimiento muy importante en el estado mira el estado de méxico la cámara de diputados y el gobernador y dan una presea cada año a la gente distinguida de el estado y ponen un cuadro con letras de oro sus nombres en el palacio de gobierno a mí me la dieron a mí me tocó hacer fundar varias escuelas en el estado de méxico trabajar qué te voy a decir la universidad de fidel velásquez que hicimos en villa nicolás romel para los muchachos que pudieran entrar a una universidad y que pudieran acceder a un trabajo derecho qué pasaba con eso como lo hicimos en una zona industrial los industriales nos decían qué carreras querían y los preparamos para eso cuando terminaban ya entraron directamente a trabajar cosa que que les dio mucho gusto porque muchachos de origen campesino que tú quieras terminaban una carrera yo tenía un trabajo bien remunerado me dio ese ese gusto cómo poder hacer eso qué maravilla trabajé para el estado estuve en el instituto de estudios superiores del estado estuve en el desarrollo industrial del estado con los diferentes gobernadores del estado todos me acogieron muy bien y trabajé para ellos con mucho gusto en crear escuelas en crear industrias y el desarrollo económico del estado o sea que me dio mucho gusto lo hacía yo con mucho gusto estábamos tanto en el Catepeco como en Planepantla como en todo el estado y buscando para que le dieran facilidades a los industriales de crear fuentes de trabajo decía dale la facilidad y va a crear fuentes de trabajo y el desarrollo en cada municipio y va a crecer esto y creció así el estado de México es el estado más industrializado de todo el estado sí del país sí 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 siempre me gusta terminar creo que ya estamos terminando estas entrevistas con una foto de pues lo que vino después no primero hablamos de su infancia y luego pues de de este tronco nacieron unas ramas y unos frutos que son su familia creo que no están todos aquí pero es la que pude conseguir pues ya con su familia y creo Anita que ya casi estamos para sí para para poder abrir pues el foro tenemos creo que muchos comentarios preguntas y se está haciendo muy tarde entonces por una parte está esta foto también les quiero dejar en la pantalla un ratito esta otra y luego ya la quito para que le veamos más en grande a Nicolás por un lado para que ustedes sepan que en la sinagoga histórica justo cierra tenemos un facebook y un canal de youtube y muchas actividades constantemente ¿no? por ejemplo el segundo domingo de cada mes siempre ofrecemos una visita al barrio de los inmigrantes judíos a las 10 de la mañana o sea que este domingo que sigue toca el que sigue el tercer domingo hay visitas solo en la sinagoga pero muy a detalle y es muy muy buena con Bania nuestra compañera que está en el facebook y le mando muchos saludos el 18 vamos a tener una clase con la doctora Annette Pierre de las fiestas mayores va a hablar de todas y va a estar hermosa en la sinagoga y hay otras entonces búsquenos en el facebook búsquenos también en instagram de sinagoga histórica justo cierra o mándenos un correo y podemos darles este pues mucha información y también les dejo esta información que nos pueden buscar también por correo si ahorita quito la pantalla por si ustedes están interesados en apoyar nuestro proyecto de la sinagoga todas estas entrevistas las hacemos con todo el amor del mundo son gratuitas para todos es mucho trabajo y pues lo único que nos viene bien son donativos para apoyar a la sinagoga este si ustedes gustan hacerlo aquí hay información y si no luego búsquenme y yo se las doy y pues felices de recibir sus apoyos ahora sí Anita es la pregunta que quieran hacerme si no bueno yo primero quiero felicitarlo porque de verdad ver a una persona como usted de 94 años entera con esa voz con esa memoria con esos recuerdos con o sea de veras dice uno híjole ojalá ojalá y que todos lleguemos como estaba usted de verdad a su edad de veras yo lo felicito muchísimo ese es mi comentario tiene una historia maravillosa y la cuenta increíblemente maravillosa y bueno comentarios no no uno tenemos muchísimos muchísimos comentarios muchas felicitaciones a ver le voy a le voy a leer primero algunos de facebook en donde bueno nos felicitan muchas felicidades muy interesantes saludos para Anita para Mónica para usted para la que leíle mayo nos dice hola yo tengo una foto del abuelo de mi tío Nico no la puede poner aquí pero él la tiene y tiene un link si alguien si alguien la quiere felicidades felicitaciones felicitaciones Pepe Friedman es la mamá de Jacobo Stern nos dice Salo Salo después Irene era mi abuelita nos dice Mayo Saad saludos saludos Jalle Pesel Friedman de Stern Ricardo Coyuc nos dice de Ariel Coyuc podrían los judíos tener cargos en el ejército húngaro si claro un hermano de mi abuelo era general del ejército austro-húngaro ah ok Mayo Saad nos dice ¿por qué la tumba de lajos dice Leopoldo? eso no sé la tumba no decía Moishezef pues no sé aquí nos dice Leopoldo ¿por qué no dice Leopoldo? se escribe Friedman saludos felicitaciones felicitaciones Samuel Weisberger nos dice tío Nicolás un fuerte abrazo de Sammy Weisberger desde Monterrey saludos felicitaciones más felicitaciones Mónica que se ve y se oye espectacular pues ya se lo dijiste directamente te estás escuchando saludos felicitaciones hola soy Tiki Stern Lion the daughter of Ravi Tiger Stern nos dice Tiki Lions Eva Neiman saludos Ricardo Coyuc en esta foto en esta foto a Shomer veo a Sara Chaper y a Paulina Lina Frieder Ingrid Cami saludos Nico Ingrid hija de Greta nieta de Luis Samuel Weisberger mis hermanos en Israel lo quieren ver va a quedar grabado sí esta plática queda grabada tanto en la sinagoga histórica Justo Sierra como en la Keile en las plataformas de Facebook y de YouTube saludos felicitaciones felicitaciones saludos a Estelita Esther desde Sedona Sara Chirino está muy interesante esta charla Ariel Coyuc entrevista sumamente interesante e ilustrada con estas fotografías de antología felicidades la tuvimos dos entrevistas maravillosas y me da muchísimo gusto que nos esté escuchando y yo espero que próximamente podamos tenerla otra vez para hablar de lado Coyuc ya estamos hablando de eso ok también dice Ariel Coyuc en la foto de Emuná están Annie Stiper y Regina Rubinstein ok para que los puedas apuntar por ahí Marco Bello el señor conoció a la familia Weinstein que tuvieron un restaurante en reforma de cocina húngara si muy bien y muy buena comida ah que bueno si y si dice y este luego embalaban especies envasaban envasaban especies si muchas gracias que maravilla escuchar y ver una historia tan interesante Laura Cerón Danis felicidades de Ariel Coyuc que hermosa fotografía de su boda mil felicitaciones Rosita Eisenman con la caboz gran personaje en nuestra comunidad muchos saludos a Nico y Elsa de Marta y Bronia Nosnik Manuel Eisenman muchas felicidades Nicolás un abrazo felicitaciones felicitaciones con la caboz muchas felicidades nos dice Toby Fishbane bueno felicitaciones muchas gracias quiero decir que todas estas felicitaciones las puede ver en el Facebook si no le sabe que le ayude algún hijo o nieto en el Facebook de la Keile sobre todo también en el de la Keile en el de sinagoga histórica pero lo toma del de la Keile entonces ahí vienen todos estos con nombres y apellidos y el del Zoom me lo van a mandar y yo se lo mando al WhatsApp de su hija para que lo pueda leer a ver voy a leer algunas cosas que tenemos aquí en las preguntas les comparto que me da muchísima emoción escuchar al señor Nicolás muy querido siempre Noemi Marcus Schammer felicidades a Mónica por tan excelente labor muchos saludos mi querido Nicolás nos dice Beto Klein Mardoqueo un saludo Nicolás gran amigo Mardoqueo Staropolsky Jacobo Newman hola Nico felicidades nuevamente Jacobo eh déjame ver segundo porque ok eh Jack Strauss hola tío soy Yankel Strauss felicidades saludos a Nico Nico y Elsa nos dice Clara Newman Raquel saludos de toda la familia Klein hijos de Luis y Violeta me da mucho gusto verte querido tío Raquel Klein de Sacal Estela Eisenman saludos de Julio y Zelda Stern un gran abrazo yo también los saludo a ellos bueno hay muchos muchos no sé si quieras leer tú del chat Moni para que cambiemos estoy viendo de Frank Ronay a quien le mando muchísimos saludos y a Susi dice creo que se olvidó el señor Nicolás de su tía Rosa que no se casó con Shami sino con Rosenberg si por ahí había yo visto que Ami Rosenberg también decía que no todo sí no bueno ese ese fue mi error no de él la verdad perdón y este dice David Cohen muy interesante nos puede platicar un poco de la comunidad de judíos húngaros y alemanes creo que se llamaba Emuna bueno de esto ya lo ya lo vimos en la calle de Puebla Sharon Newman para el fin de la entrevista hola tío les mando muchos besos que se asomen los que están ahí contigo a saludar besos a la tía Elsa también pues yo estoy de acuerdo si nos quieren saludar Elsa y quien esté pues sería sería un gusto para toda la familia mira Miriam Benavid nos dice hola saludos por esta entrevista Miriam Benavid nos dice me da un gusto enorme tener el privilegio de oír la historia de Nicolás Newman una de las personas más queridas por mí y mi familia además Estela Sten que colaboró mucho en esta charla también es una amiga muy querida a ambos les mando un gran abrazo Mónica gracias por hacer este programa tan interesante la verdad es que yo me fui un día a casa de Estela para ver sus fotos y para escuchar las historias y de verdad estoy muy agradecida porque fue increíble todo lo que lo que aprendí y lo que aportó porque quiero decir que cuando fui a casa de Nicolás pues había muy poquitititas fotos entonces se fue armando con lo que me mandó su hija su nuera con Estela aquí y allá y bueno y con cosas que yo también tenía de los temas que me hablaba entonces creo que al final quedó bastante completo aunque nunca es completo ¿verdad? Mira pasa una cosa de los neumon yo soy el más chico y de fotos y cosas pues mis hermanos mayores se llevaron todo cuando yo salí de la casa ya no pude llevarme nada ¿no? entonces por eso yo no tenía ni fotos ni antecedentes pero todos quedaron regados por todos lados los recuerdos si los tengo y el agradecimiento a ustedes lo tengo para siempre nosotros le agradecemos a usted nos dice David Cohen muy interesante nos podría platicar un poco de la comunidad de judíos húngaros y alemanes creo que se llamaba Emuna en la colonia Roma si si eso es lo que platico un poquito mira esas los judíos húngaros eran muy especiales como les dije en un principio el húngaro no era ni de ninguna relación con ninguno de los países europeos porque ellos vinieron de 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 Mongolia por esa zona los mayares pero si se llevaban con los demás y era un pueblo muy trabajador y era más bien agrícola porque la parte de Hungría siempre estaba sembrada de puras cosas de comida vinos hacían muy buenos y la verdad era diferente a los demás y siempre fue diferente no te preguntaba si podían entrar en el ejército el hermano de mi abuelo era general del ejército húngaro austro-húngaro si podían estar en todos los puestos había jueces diputados mi abuelo tenía tíos que eran jueces y tenían oportunidad de entrar en cualquier cosa no había antisemitismo el antisemitismo empezó a partir de la terminación de la primera guerra mundial cuando empezaron a dividir a los a los a los países y empezaron a tener envidia de los que trabajaban y crecían a los que no no tenían entonces empezó el antisivismo por envidia cuando empezaron a emigrar los judíos de Hungría emigraron los que tenían visión los que sabían muchos de los otros dicen no esto va a cambiar esto no va a pasar aquí te da se va a acabar el abuelo que teníamos Jacobo Stern tenía visión para las cosas en 1920 dijo aquí va va a empezar después de la primera guerra mundial va a empezar un antisimismo y no quiero que mi familia viva aquí 11 hijos para 1930 ni uno estaba en Europa y empezó a sacar a primos a gente amigos yo siempre le juntaba dinero para sacar de Europa a gente y pagarle todos sus gastos para traerlo veía él que era la única salvación y afortunadamente logró sacar a mucha gente que le debe ese favor a los ancestros para trabajar por no quedarse en Europa por el antisemitismo y los problemas que había creo que el judío húngaro era diferente a los demás en total porque no tenía la presión del judío polaco el judío ruso que desde un principio era rezagado en todos lados el judío húngaro podía estar en todos lados hasta que ya hubo la contaminación el judío húngaro al principio de la guerra de la segunda guerra mundial vivía libremente en Hungría lo empezaron a separar hicieron los números closos que un judío quería estudiar medicina tú no puedes estudiar medicina porque está cerrado el número de judío leyes puedes estudiar tantos más otras cosas pero no algunas carreras en el número de los closos empezaron en Hungría y eso enfadó que muchos judíos se fueran a Inglaterra húngaros se fueron a estudiar a Inglaterra muchos se fueron a Inglaterra a estudiar porque no podían estudiar las carreras que ellos querían en Hungría pero este era diferente era diferente la mentalidad era diferente la mentalidad era de progreso de avanzar y de todo hasta que llegó el antisemitismo allá pero ustedes estudian la historia en Hungría ya con los nazis y todo ocupando parte no eran tan perseguidos como y no no eran mandados a generalmente los mandaban a campos de concentración en Alemania no en este no en Polonia muy pocos los mandaban a Polonia a Auschwitz o algún lado de eso generalmente eran en otros campos de concentración yo tengo entendido que a los húngaros en la guerra les fue terrible ya al final que eso fue una tragedia porque pensaban que ya 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 la habían librado y empezaron los asesinatos ya muy al final pero bueno creo que ese nos abre otro tema que no fue que no fue el tema de su familia por suerte y bueno para la persona que preguntaba sobre este club bueno pues siempre hay una tendencia de los inmigrantes a juntarse entre la gente que habla el mismo idioma que tiene las mismas costumbres que tienen las mismas recetas y bueno pues ese fue el caso también de este club Emuna que estaba en las calles de Puebla Anita no sé si leíste lo de Jaime Schmidt hola tío soy Débora te felicito escucharte es un privilegio tienes la memoria tan viva que parece que fue ayer besos Gabriel Newman Nico te manda saludos Ari Newman Estela Eisenman felicidades Nico por una vida muy activa productiva y llena de amor te mando mi cariño es que no sé si estos ya los leíste esos tres justamente no son los que iba a leer ahorita este lo que pasa es que hay muchísimos ya sabes este hay muchos comentarios también en el chat soy Malet Artakowski don Nicolás salvó a mi papá de un ataque en África gracias a él gracias a que él era radioaficionado a ver cuéntenos un ataque en África ¿cómo fue eso? me llamó la atención la radioafición de poder hablar con gente de todos lados no podías hablar de política ni nada pero tenías te puse mi antena de 15 metros de altura una cúbica cuadrada me comunicaba yo a todo el mundo yo estaba hablando a África Australia Argentina o Alaska con gente que era una hermandad la radioafición pero nos tocó una época en la que si alguien te pedía auxilio tenías que dárselo en el temblor que hubo en 82 en México que no hubo teléfonos en México y la gente quería saber cómo estaban sus parientes en México por radio podía yo localizarlos y decirles por radio que estaba bien que había hablado con su familia con sus hermanos con sus tíos podíamos hablar a todo el mundo de lo que tú quisieras menos de política ahora me tocó que algunas personas en África tuvieron un problema porque unos nativos los los atacaron entonces me tocó mandar a gente a que los salvara de ahí y les ayudara a salir pero era era un servicio que lo hacías con mucho gusto mira me tocó una vez unos señores traían una medicina para una gente de Venezuela pero la traían de Europa pero era un avión de Lufthansa entonces fui al aeropuerto a recoger la medicina y entregarle un avión que iba a Venezuela para que le entregara la medicina a esta gente entonces lo hacías con mucho gusto la verdad la actividad era muy bonita y podías ayudar a la gente pero de repente me venían a visitar gente de Australia que eran amigos en Sports Radio y nos sentíamos como familiares de veras gente de Sudamérica de todos lados en una ocasión me tocó ir a Sudamérica en una visita oficial del mercado común latinoamericano que fui yo representando a las fábricas de plásticos y de repente le escribí a algunos radioaficionados que había yo tenido plática con ellos en Brasil y en Argentina me vinieron a ver no sabes en qué forma tan agradable como si fuera yo un primo un familiar de ellos que te recibían la verdad era fabuloso que increíble mira he estado en cosas que son fabulosas eso de la radioafición es una cosa maravillosa poderle ayudar a alguien con algo yo nunca había platicado con ningún radioaficionado y el último entrevistado que fue el señor Pollack también era radioaficionado y me llamó muchísimo la atención qué curioso y es una hermandad es una hermandad para sacar la licencia tienes que pasar una prueba en la Secretaría de Comunicaciones y te hacen una prueba para ver si puedes salir al aire representando México porque es una estación mexicana ¿no? mi opción era XE1 NNS XE1 de México 1 Nicolás Númenster era mi clave y así llamaba yo así llamaba yo cuando quería yo hablar con alguien de un país en especial y de repente te contestaba alguien que te estaba oyendo una vez estuvimos en Baja California íbamos a ir a una boda y unos americanos que habían salido de Luna de Miel de Los Ángeles se habían ido a Baja California y en su lancha se dañó ya no caminaba y él sacó su equipo de radioafición y secu 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 quiere decir llamo ¿qué tienes? tengo un problema estamos las olas nos están trayendo de aquí para acá porque no sirve el motor veo la costa y veo barcos pasar pero pues nadie me escucha porque es una lancha muy pequeña le digo a ver esperame un segundo entonces me sale otro radioafición y por por la con mi direccional la direccional de encontramos por donde estaba encontramos en qué parte del mar estaba y entonces se me ocurrió hablarle a la marina mexicana a un buque de marina que no tenían tenían un radio de radioafición pero casi no lo usaban y digo hay un naufragio en tal lugar y entonces este me dice bueno me quedé toda la noche platicando con ellos total que llegó el barco el cañonero querétaro llegó a la zona de las coordinadas que elegimos y me dice el de la lancha yo veo al barco pero el barco no lo veía porque es una lancha muy pequeña entonces fuimos acercando para que oyera el barco hasta que llegó a ellos y lo sacó del apuro wow era un salvamento de dos de un matrimonio que salió de luna y miel y se quedó atorado pero cosas así nos pasaban de llevar medicinas a alguna gente o de ayudar a alguien que tenía un problema desde un punto de vista que sea con la radioefición te hacía su hermandad entonces me tocó estar en esto es una vida preciosa poder hablar con gente y ayudar a gente que ni conoces ni sabes nada de ellos gente de África gente de Australia gente de Sudamérica gente de Alaska de todo el mundo de Estados Unidos de todo el mundo una vez yo fui a Estados Unidos a Chicago y necesitaba yo un hotel cerca de tal lugar había un radioaficionado de Chicago y dije necesito que me apartes un lugar un hotel en tal lugar porque no sé que hoteles hay cerca de tal lugar ¿qué te parece que llegamos al aeropuerto y quién me estaba esperando el radioaficionado si no necesitas ir a un hotel te vienes a mi casa no en serio una hermandad que no tienes idea te vienes a mi casa y de ahí te mueves a todos lados me excusé de eso pero conseguí lo que necesitaba pero vino al aeropuerto a esperarme es bueno me han tocado cosas que son de veras una hermandad fabulosa fabulosa desde que se hizo el internet desde que se hizo el internet ya no ya no necesitaba la radioafición porque por internet tienes todo y aquí te mantiene quité todo pero era una cosa maravillosa de poderte convincar y encontrar gente como tú que está dispuesta a ayudar a alguien en determinado lugar y platicar con alguien y hacerse amigo de alguien que no sabe ni dónde está ni a qué se dedica está maravilloso maravilloso aquí sí el internet pero si no hay señal es bien difícil que alguien te escuche hablo con un señor en Argentina que resultó ser el arzobispo de Buenos Aires yo no sabía qué arzobispo y él era radioaficionado el arzobispo el arzobispo era radioaficionado igual qué te parece me tocó hablar con toda clase de gente de todos lados y era un placer de veras tener amigos por todo el mundo sin más ni más el hecho de ser radioaficionado entonces me ha tocado ser bombero radioaficionado hacer 20 mil cosas que me han usado la verdad he tenido cosas diferentes además una vida completa me faltan cosas todavía dinero Dios salud que haya y que de verdad pueda seguir contándonos muchas cosas más impresantes bueno hay muchísimas más felicitaciones excelente entrevista familiares que lo felicitan saludos cariñosos o sea de verdad de verdad hay muchísimo muchísimo yo creo que Mónica le va a mandar todos los comentarios que tenemos aquí por Zoom y de todas maneras por favor que alguien le ayude a entrar a Facebook y ahí va a poder ver todos los comentarios que desgraciadamente no podemos leer ahorita porque pues ya es un poco tarde o quieres que sigamos Mónica ¿cómo le hacemos? más bien yo le quisiera preguntar a Nicolás porque son las nueve y a mí me da pena es muy tarde y a lo mejor ya abusamos de su tiempo ¿qué prefiere? que los leamos todos los comentarios que todavía hay los saludos y felicitaciones o que se las mande como usted guste mira puedes leerlo parte para mí ha sido un placer dices que están las nueve ni he sentido el tiempo platicando con ustedes y ya mira tengo gente que tiene levantada la mano que quiere hablar le voy a abrir el micrófono a alguien nada más para para ver mira mientras lo abres leo de Mauricio Marcuchamer muchas felicidades es un orgullo poder escuchar y aprender de ti muchas gracias Mónica por esta labor y Mauricio su hija su otro hijo también bueno Clara Neumann excelente entrevista Raquel felicidades y muchas gracias Mónica y Anitta ya no sé cuáles ya leíste y cuáles no por aquí había uno de Tami Nico mil felicidades eres un gran ser humano te quiero mucho Mónica eres increíble gracias Tami gracias a ti porque gracias a ti pudimos hacer esta entrevista ya tenemos aquí a Eduardo Stern Eduardo si quieres abre tu micrófono yo ya te lo abrí para que puedas decir lo que quieres wow tío que puedo decir después de haberlos escuchado más que agradecer a todos ustedes a Mónica a Anitta y Nicolás es un honor tenerlo como tío y cada vez que que lo escucho aprendo algo más y espero que seguir aprendiendo de ti por muchos años más me da mucho gusto que estemos juntos y ya sabes siempre tienes la puerta abierta y podemos platicar gracias tío gracias Eduardo a ver le voy a dar la palabra a Estela Eisenman mi Estelita a ver Estelita ya está con el micrófono abierto puedes hablar Estelita ¿Quieres hablar? gracias ya ya lo abrí Nico gracias gracias por esto estoy encantada me divertí mucho cuando Mónica vino a mi casa a ver todo el archivo de la familia que tengo porque pues hasta ahorita he hecho historia pero tú es el que has hecho historia y somos una familia ya sabes muy unida muy variada muy numerosa muy muégano a lo mejor pero nos queremos mucho y te mando mi abrazo Mónica gracias Anita muchas gracias un beso a todos Estelita eres preciosa te acuerdas desde chiquita como te quería siempre gracias yo iba de vacaciones con ustedes te acuerdas claro que me acuerdo me da mucho gusto siempre verte y saludarte gracias que lindo y gracias Estela yo le dije a Estela que ella es un tesoro para sus familias porque ella hace la recuperación de la historia de las fotos de los documentos con una pasión y con una dedicación que la verdad es que hay que tener una Estela en la familia porque para que veas que es privilegio para todos ustedes gracias que linda gracias nos dice Mayo Saad en Facebook tío Nico y tío Ambram aún viven son primos hermanos tenían las antenas más altas de la Ciudad de México ok pues bueno yo creo que siguen las felicitaciones hola Nicolás que gusto oírte soy nieta de Malvin Ruth ahora Fasta hija de Lily Rosenfeld y Alberto me encanta ver la familia nos dice Miriam Benavid recuerdo claramente esto lo leíste no verdad Anita cuando Nicolás Neumann le enseñaba a los amigos de su hijo Dani yo entre ellos cómo funcionaba su radio y llamaba a otros radioaficionarios yo estaba en Estados Unidos cuando el terremoto del 85 y me avisaron que por radio habían comunicado que mi familia se encontraba bien si no felicitaciones en el terremoto del 85 mi hija Liora que estaba en de Akshara se enteró que estábamos vivos gracias a Nico Tania Flashner que maravilla sí felicidades excelente memoria y conversación me hizo recordar muchas cosas no bueno pues sí pues fue un placer escucharte fue un placer poder platicar con ustedes hacer rememplanza de mis cosas de los años que he pasado trabajando luchando no solamente para trabajar por ganar dinero sino para cosas sociales para los demás cosa que me ha dado mucho gusto mucha satisfacción de crear una serie de amigos que mi interés ha sido más socialmente de cumplir y hacer ver las cosas positivas de la gente y realmente creo que todos tenemos la parte positiva y ver con cariño las cosas y vamos a ser más felices todos si lo vemos con gusto con cariño y con satisfacción no hacer cosas que no nos gusten cuando yo daba clases en la universidad decía muchachos cuando tomen un trabajo tomen un trabajo que les guste aunque les paguen menos van a ganar más por la satisfacción del gusto de hacer algo no trabajar pues nomás por el ganar el dinero por la ambición sino trabajar en lo que le gusta a usted y hacer las cosas que le gustan y eso van a hacer que ustedes sean más felices y creo que es la única fórmula la única fórmula correcto correcto 100% de acuerdo de verdad un ejemplo de vida una entrevista increíble yo les agradezco en nombre de la Keilash que nací el que el que estuvieran hoy con nosotros por supuesto Moni como la excelente moderadora que eres y señor Nicolás pues un gustazo haberlo conocido de verdad y escuchar esta increíble historia y a todos los que nos están oyendo tanto por Zoom como por Facebook les agradecemos muchísimo estas dos horas de su tiempo y de verdad muchas gracias como dice Mónica sigan las actividades tanto de la sinagoga histórica como de la Keile se encontrarán con muchas cosas increíbles mil mil gracias salud que haya para todos y pues nos vemos en la próxima primer adiós nos vemos gracias por dar esa oportunidad al contrario gracias por la generosidad en compartir sus historias y para todos los que no pudimos leer sus comentarios o felicitaciones que sepan que le van a llegar pero realmente ya no podemos seguir ya es muy tarde y pues ya estas entrevistas son una vez al mes el primer lunes de cada mes a las siete de la noche por este mismo canal lo más seguro es que el próximo vamos a tener a el señor David Díctor entonces yo creo que va a ser otra otra geografía va a ser fantástico otra persona de la misma generación del que vamos a aprender muchísimas cosas entonces pues nos vemos en la próxima gracias Anita gracias Raquel gracias Bania de la sinagoga gracias Nicolás y a toda la familia les mandamos un beso enorme y pues estamos en contacto gracias 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 a todos que descansen igualmente bye bye gracias 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 gracias